Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Nuevas carpetas, canoplas, lápices y marcadores para que estudiar sea más divertido. Actualizá tu compo con la mejor tecnología, visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. Último bloque de quórum del programa político de la región. En esta jornada de día miércoles, en el último miércoles del mes de abril, que rápido, rápido va pasando como este año. Cuando va a haber tanta actividad política, más aún será el vértigo que le pondrá este 2023. La editorial del día de hoy lleva un título que es una buena para Alberto, o una buena de Alberto. Y estamos hablando justamente del presidente de la República Argentina. Y cuando decimos una buena de Alberto, tal vez para algunos tenga un tono de comedia, para otros un tono de dramatismo, y para otros puede ser algo de responsabilidad. Momentos de mucha convulsión que vive la Argentina, año tras año, que es un recontra país cíclico, que si uno se va de un día para el otro, cambió un montón, y que si uno se va y vuelve dentro de 10 años, todo sigue igual en la República Argentina. ¿En qué decimos una buena para Alberto? En esta decisión que ha tomado justamente de no ser candidato a la presidencia. No es candidato a la presidencia, porque obviamente los propios votos, las encuestas lo marcan como que sería más una piedra en el zapato para el frente de todos, sería un ancla para esa fuerza política, que otra cosa. Lo mismo se pudo haber dicho en su momento, porque Mauricio Macri dijo que no se presentaba como candidato. Aunque hoy Macri mide mucho más que el propio Alberto Fernández. Aunque ambos, y de los últimos presidentes de la República Argentina, y la incluimos a Cristina Fernández de Kirchner también, todos tienen una muy imagen negativa. ¿Le vamos a echar la culpa a ellos? Y sí, en parte es culpa y es responsabilidad en definitiva de ellos, más allá de un país prácticamente ingobernable en muchos aspectos. Pero considero que está bien que Alberto Fernández no sea candidato nuevamente a la presidencia, y teniendo en cuenta las conyunturas que atraviesa la República Argentina, con las corridas cambiarias, con los dólares que se van, con la inflación que cada vez vuela más y no aterriza nunca, para los magros salarios en la República Argentina, con precios que suben, con economías que se ven resentidas. Entonces viendo este panorama, y está bien que Alberto Fernández no sea candidato a la presidencia, está bien que Alberto Fernández ponga todas sus luces un tanto apagadas de aquellas campañas electorales donde vengo a encender a la Argentina. Sí pasó la pandemia, sí pasó una guerra y demás, pero también responsabilidades propias de cómo estamos hoy en día. Cada uno de los presidentes ha ido duplicando la inflación que dejaba el otro, y eso preocupa y muchísimo. Esperemos que de aquí hasta el 10 de diciembre, que será el momento en el cual Alberto Fernández deje su presidencia, esté bien pero bien enfocado en tratar de resolver la situación de la República Argentina. Sí teniendo un lastre que arrastra de Cristina Kirchner, del gobierno de Cristina Kirchner, sí teniendo un lastre que arrastra del gobierno de Mauricio Fernández, más su propio lastre que lo han llevado a esta situación, que es realmente muy pero muy compleja. Por todo esto está bueno que Alberto Fernández no sea candidato a la presidencia, de hecho, ni dentro de su propia fuerza política encuentra el acompañamiento para que el primer mandatario decida ir por una reelección. Le dieron la espalda ya hace mucho tiempo atrás, quien lo puso en ese lugar, la propia Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, más allá de perder tiempo en alguna campaña, o estar pensando en alguna otra cosa, enfocarse 100% en solucionar los inconvenientes de esta actualidad. Para que el dólar no se siga escapando, el dólar informal, el dólar ilegal, póngale el color que quiera al blue, pero es el dólar que se consigue. Igualmente los precios siguen subiendo constantemente y cuando se va el blue se remarca por las dudas. Y siempre la culpa la tienen otros, o la derecha como dijo ahora Alberto, también la derecha se lo habrá subido a Macri, que tampoco lo supo controlar y que la inflación se le duplicó a la de Cristina. Cada uno va duplicando la inflación, pero aquí encontramos una buena de Alberto. No irá por la reelección, no será candidato. Está bueno que ponga todas sus luces y que encuentre algún viento de cola por allí para tratar de llevar el barco al mejor puerto posible y no dejar a la República Argentina navegando en aguas turbulentas como parece que lo está hoy por hoy. Tristemente lo que se avecina no parece ser un gran recorrido naval, pero esperemos que pueda llevar el barco a buen puerto. En el mientras tanto, que sus luces estén bien, pero bien encendidas, apuntando o yendo hacia aquel faro que lo guía y que en este caso no serán las elecciones, sino la finalización de su mandato. Ha sido una buena para Alberto. Nos vemos en 7 días. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.